Al Parque 25 de Junio, el pasado jueves 29 de septiembre llegaron como de costumbre estudiantes luego de la jornada escolar. Entre ellos, un adolescente de la unidad educativa Alejandro Andrade Cordero, mientras hacía tiempo para abordar el bus que lo llevaría de regreso a su casa. Asentó su mochila y mientras fue al baño, un desconocido que se aproximó desde la calle José María Córdoba tomó las pertenencias del estudiante. Se colocó hacia el frente y apresuradamente se dirigió a la esquina de la calle García Moreno y Juan Vintimilla. Ya sin miedo a ser visto, continuó caminando. Todo esto quedó registrado en las cámaras de los bomberos. El joven perjudicado acudió a los socorristas pidiendo ayuda luego de descartar de que se tratara de una broma de sus compañeros. Mientras el personaje que tomó la mochila ajena se dirigió hacia el fondo de la calle y en algún lugar la dejó. Cuando el estudiante junto a los bomberos fueron a buscarla, no lograron encontrar. El parque 25 de junio o parque infantil es frecuentado por muchas personas, pero entre ellas, malhechores como en el caso presentado. También es frecuentado por personas con enfermedad de alcoholismo. Se pide un mayor control y vigilancia en esta zona.